Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Una pantalla de carga más tarde Vamos, cárgate Y para chavales, como lo llevo por esto Por aquí chicos de nuevo en Bopex Ponja Simulator Porque tenemos chicos novedades Mira, 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 mira Tenemos nuevos huevos chicos ¿Por qué? Porque tenemos nueva zona chicos La zona medieval Vamos a desbloquear, como siempre hacemos al principio Vamos a abrir unos cuantos huevecetes ¡Ole! Caballero sandía Mira, son medievales ¡Toma! Me ha salido el legendario El que yo quería ¡Toma! Otro legendario Bueno, me he abierto unos pocos chicos y ya tenemos desbloqueados estos cuatro Me faltan los dos de siempre, ¿vale? Los que son más complicados de conseguir Así que chavales, vamos al lío Antes de nada chicos, como siempre Vamos a hacer las misiones que hay por aquí Ah, por cierto, a ver si mis pets de ahora son mejores que las que tengo No, no parece que sean mejores Luego me he dado cuenta chicos que parece que hay morphs nuevos Pero este de aquí, este no estaba antes También tenemos una arenita nueva ¡Ole! ¡Ole! ¡Los macarrones! ¡Buah! Tengo tantas ganas de zona nueva Que voy a pasar de las misiones estas de las botellas Voy a convertir las nuevas pets en dorados primero Vale, tengo cinco de estas 2,77 Creo que no son mejores que las que yo tengo ¡Ole! A ver si son mejores que las que yo tengo ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! Son mejores, ¿eh? Yo tengo 112 de daño ¡Dios! Ha merecido la pena chicos Pues esto cuenta hoy raro, ¿eh? Llevo un montón y solo me han contado nada más que cinco A ver, fijaros, fijaros Estas pequeñitas ni me cuentan Solo me cuentan los grandes Esto está mal, ¿eh? ¡Cago en diez! ¡Bienvenidos chicos! A la nueva zona La zona medieval ¡Qué guapo! Veamos si encontramos objetillos primero, ¿no? Porque según esto hay 20 objetos en el área medieval, ¿eh? Ni más ni menos ¡Dios de zonas! ¡Dios! Ahí voy a irme de derecha a izquierda, ¿vale? Vamos a ir de derecha a izquierda A ver qué vemos por aquí Por aquí no se puede pasar ¡Ah, sí, 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 se puede pasar! Tenemos aquí una botella, chicos ¡Primero objeto! ¡Vamos! Y somos capaces de ir a la casa aquella ¡Oh! ¡Ah! No, a la casa ya no podemos ir Pero aquí tenemos un objetillo, chicos A ver por aquí Por aquí detrás parece que no hay nada Por aquí tampoco Y después subir por aquí arriba, a ver ¡Oh! ¡Ole, hop! ¡Ole, ole, hop! Para desbloquear en la siguiente área necesitamos, chicos 30 cuatrillones 30 cuatrillones ¡Madre mía! Miren, miren, aquí tenemos otro objetillo, chicos El imán Objeto número 2 Y a ver por aquí, por la izquierda Si vemos algo Miren, miren, aquella casa ahí también ¡Eh! Un Golden Knight, esto El Spice Clamp Este lo tengo ya, ¿eh? Y por aquí ya no hay nada, ¿no? Vale Bueno, chavales Toca farmear aquí a tope Para conseguir los 30.000 Vale, si no, no podemos pasar de zona Oye, esta casita que hay aquí Toc, toc Toc, toc Parece que no hay nadie ¡Hala! Farmeen, farmeen, farmeen 34 trillones Una eternidad más tarde ¡Madre mía lo que me está costando, niño! Ya tenemos los 30.000 Vamos a desbloquear en la nueva zona, chicos ¡Po-poo! Y al entrar a la nueva zona, chicos Vamos a buscar los objetos, ¿vale? Primero por la derecha Eh... Botellita por aquí ¿Has debo conseguir 30 botellas medievales? ¿Y esto qué es? ¡Ah! Bueno, vosotros ya lo sabéis Porque lo habéis visto en el título del vídeo Pero tenemos, chavales, nueva skin Para conseguir la nueva skin, chicos De Bob Esponja medieval Necesitamos 30 botellitas Ya hemos encontrado una Tenemos que destruir 250 estalagmitas Y abrir 200 huevos ¡Madre mía! Bueno, vamos a seguir buscando objetillos Por cierto Botellita nueva ¡Ole! A ver, por aquí detrás Y... Tenemos otra habitación Chavales, habitación secreta Y aquí tenemos otra botellita Pues ya que estoy la cojo, ¿no? ¡Ole! Vale, aquí tenemos otro más Otra botellita Ya tengo tres Voy a meter por la puerta del final Mejor Vale, conseguimos, chavales Otra botellita por aquí Estamos en un castillo Vale, por aquí tenemos algo ahí abajo Vale, vale Voy a cogerme Esta de aquí Siguiente botellita Y vamos a darnos la vuelta Que me he dejado Me he dejado cosas, chicos Me he dejado cosas aquí en el medio Vale, en el pasillo De las estatuas de Bob Esponja Hay que ir por aquí ¡Buah! Aquí nena Y aquí abajo Tampoco Y por acá Tampoco Bueno, vamos a tener que ir Al otro lado del castillo, chicos Me muevo nuevamente Y ya una vez que estoy aquí Lo que voy a hacer es bajarme ¡Uuuh! Primero me subo Que me acabo de encontrar ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, me encontré aquí otra botella Pero tenemos una botella aquí arriba Vamos a por ella, chavales Lo que no me he fijado Si en la otra había también ¡Uuh! ¡Mierda! ¡Uuh! ¡Qué suerte, niño! ¡Qué suerte! ¡Suerte, suerte, suerte! Botellita ¡Juster! ¡Qué mierda! ¡Guau! De botellas que hay aquí, chavales Hay un montón de botellas ¡Oh! 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 Pues seguramente En la otra también hay, ¿eh? ¡Uy va! ¡Uy va! Botellita Pilladita Y aquí ya estamos en el tejado O sea que aquí ya no hay nada Pero voy a irme a la otra A ver si se puede... Ah, joder, me he equivocado A ver si arriba hay algo Vale, que no me he fijado Vale Ah, pues no Aquí no hay nada arriba Venga, machacarme a ese Es para que vayan haciendo algo Voy para abajo entonces Y aquí tenemos otra botellita Vale Ya tengo ya nueve Y por este lado Tenemos algún objetivo A ver por aquí En esta casita Oh, sí, sí, sí Dos objetos Botella de objetos Otra botellita Madre mía Madre mía Me estoy bollando de botellas Toc, toc Otra botellita por aquí Vamos a ir por el otro lado Tenemos otra botellita Y nos la hemos dejado Ya tengo doce Creo que era, ¿no? A los trece, trece Tengo trece botellitas, chavales En un periquete, ¿eh? Bueno, pues a seguir farmeando, chicos La siguiente zona La desbloqueamos A los sesenta mil Así que nada A farmear se ha dicho Y mientras tanto Pues ya hago la misión De Espera, de veniros para acá Aquí, aquí, aquí Aquí, Carmele Destruemos de estas cosas Estas, sí, sí, sí Estas rositas Bueno Pues a seguir farmeando Hasta luego Dos mil años más tarde Ya tengo, chavales Cien mil millones de kitillones Tengo, tengo, chavales Tengo, chavales Y ya podemos desbloquear La siguiente zonita A ver La chía Venga, chavales Vamos a buscar Vamos a buscar los objetos De derecha a izquierda Vamos para aquí Para la derecha Tenemos nuestra siguiente botella Ya tenemos catorce Uh, botellita por aquí También Quince Otra botellita por aquí Dieciséis Ah, no, no Esa es Es de las otras Ah, esa sí Dieciséis Ahora sí Eh, hostia Qué puentaco, chavales Para cruzar el puente Necesito Ciento quince mil millones Oye, qué pasa Que no puedo ir A las casas aquellas Bueno, tómane ahí No hay nada Por aquí arriba tampoco Cruzamos Cuido de no caernos Y mira qué puentecito Oh, chaval, qué guapo Y aquí que tenemos Pociones de plankton Y esto que nos ha puesto Aquí nuevo Ah, para poder conseguir Ah, no lo sabía Con una mala luna De las baratas Un 1% nada más Pero bueno, esto qué es Esto qué es Esto qué es Tiene que ser de las buenas Pero cuántas peces Tenemos que añadir aquí 200.000 millones Esto es Para cuando tengamos Un montón de arcoiris Que no nos sirvan ya para nada Pues venimos aquí Y pedimos pociones Pero madre mía Está todo bucado Placton Placton Hay que bajar el precio Continuamos, chicos La marcha Vamos a seguir buscando objetos Por aquí tenemos Otra botellita Que hace la G17 Aquí tenemos Un imán 18 Por aquí no se puede pasar Vale Y por aquí tenemos Nuestra botella Número 19 18 ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Bueno, vale, igual Y aquí tenemos Nuestro webcete ¿Cuántos objetos tenemos ya? Tenemos 8 de 20 nada más Oh, hostia Qué grandísimo esto, eh Yo me diría que no Pero sí, sí, sí Es grande, eh ¿Cuántas áreas nuevas han abierto? Madre mía Voy a tardar un montón de días Chavales, este es el segundo día, eh Ayer estuve grabando Y hoy también O sea, de momento van dos días Porque lo quiero enseñar todo En un solo vídeo Oye, pues aquí hay un montón De cosas tan moraditas, eh Así que pillar, chavales Que tenemos que conseguir 115.000 trillones Y cuatrillones Madre mía Bueno, chavales Voy a seguir farmeando Ahora vengo Una eternidad más tarde Madre mía Voy a tardar 2.000 años, chacho Bueno, ya tengo ya El dinero disponible Para desbloquear el puente Así que venga Vamos a desbloquear el puente, chicos Seguimos desbloqueando zonas Madre mía La zona medieval Qué grandota, eh ¡Oh, Dios! ¡Cómo mola! You have enough doublons To purchase a golden knight No sé lo que me he estado Y comentando ¡Olo, oló, 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 oló! ¡Eh! Tenemos aquí para desbloquear Toma ya, chavales La que yo quería Yo creo que es muy importante, chicos Desbloquear personajes De este tipo Para que ir más rápido Y aumentar nuestro poder, ¿vale? Lo que vamos a hacer primero Es ir a por los objetos De la zona Vale, como siempre Y luego después Lo que voy a dedicarme Es abrir unos poquitos huevos ¿Vale? Botellita por aquí Vamos 19 ya Imán Otra botellita Por acá Por allí no hay nada, ¿no? No se puede ir ¿Se puede ir por aquí o no? ¿Me puedo colar? A ver, por allá A ver lo que hay por ahí El otro lado Vale, tenemos aquí Una botellita Siguiente objeto Y otra botellita Por aquí Ah, y una fuerza Por allá Vale, parece que de lejos No se ve nada Y aquí está, chavales El morph Que nos podemos Agenciar El medieval ¡Un guapo! Pues mira, lo que voy a hacer ahora, chicos Es abrir unas cuantas almejitas ¿A cuánto están? Me puedo abrir un par de ellas Venga, un par de ellas Amargo, bueno ¡Ah, vaya basura! Ya tengo tres de estas Para... Ah, claro Y una vez que ya tenga cinco de cada Ya podéis ir a hacer arcoiris Así es, venga, chavales A farmear, se ha dicho Farmearme esto de aquí, chicos Venga, cargaros ese Y veniros para acá Que tenemos ahora que hacer 204.000 millones Dios Bueno, chavales Ahora vengo Hasta ahora Ya, ya, mis chavales Mis chavales Qué buenos son Hemos roto no más que 27 Me quedan 200 y pico Madre mía Como no vaya más rápido Esto va a ser Y va a ser La misión más Más tardía De la historia Cago en diez, chavales Que me había quedado Sin disco duro Venga, empezamos De derecha a izquierda Por aquí, por este lado Parece que no hay Ninguna botellita Ningún objeto Mira, aquí tenemos un imán Ole, ahí Un poquito más atrás Tenemos otra botellita La número 22 Ya me quedarían solo 8 Aquí tenemos la siguiente 23 La verdad que es tan facilita De encontrar hoy, eh Ole, ole Y ahora vamos Para la parte izquierda Donde tenemos Otra botellita Por aquí Y si tenemos Algún objeto Por aquí Por la pantalla No me puedo subir Eh, aquí tenemos un imán O sea, un imán Un... Uy, 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 uy Vamos a abrirlo Vamos a abrir una de estas Medievales Ah, que mala pata Almejas esas tengo dos La debería hacer Arcoiris Pero a veces no tengo suficiente Estoy farmeando ahí a tope ¿Vale? Para desbloquear La siguiente zona Y una vez que ya tenga Toda la zona desbloqueada Ya me pongo a coger huevo ¿Vale? ¿Cómo lo llevamos, chavales? ¿Cómo lo llevamos? Aquí no hay más que doblones Esto no me gusta Esto tampoco Bueno, nos queda la última zona, chicos Que tenemos que conseguir 280.000 trillones de trillones Y ya llegamos a la última zona Dios Es el daño que tengo que tener Para derrotar al... Uuuu Pues no Pues no me queda, chacho Me damos para allá Y vamos a farmear aquí Esta es la zona de farmeo Para hacer la misión Aquí me quedo Hasta luego Ahora vengo Al día siguiente Vale, chavales, por fin Ya lo tenemos Ya tenemos la pasta Ya tenemos la pasta, vamos Vámonos para arriba Ya tengo los 280.000 No tengo más Tengo más cantidad Sigo lejos Del objetivo De la 250 Porque madre mía Se tarda un montón Voy a tener que mejorar Mucho el equipo Vamos a desbloquear La última zona, chicos Ahí la tenemos Por cierto, voy a comprarme El teletransporte Vale, ya tengo todo desbloqueado Ya tengo todo desbloqueado, chicos Ahora vamos a buscar los objetos Vale, que nos quedan De la chiquela Dios de lava Aquí tenemos otro objetillo Parece tener luego que subir arriba Lo que sea Para la siguiente puerta Ahí hay flechas que van para abajo O sea que tenemos que bajar para abajo Al infierno seguramente Tenemos que tener Casi 500.000 de daño Dios Vale, aquí tenemos otro objetillo Vale, tenemos 16 de 20 Me quedan 4 ¿Dónde pelotas estarán? Aquí en el medio Aquí en el medio ni nada ¿Dónde pelotas estarán los otros? Me quedan 4 objetos, eh Poca broma Que no los he visto Qué raro, ¿no? Más abajo en el castillo Voy para el castillo, chavales Si me dejo alguno por ahí Qué cosa más rara, ¿no? Así la única zona alta Es el castillo este Pero jugaría que he cogido todas Espera, vamos a ir aquí A las tiendas de campaña Por detrás Vámonos para arriba Pues por aquí no se verá Qué raro, ¿no? ¿Y eso? Espera, espera Que tengo una zona ahí Top secret Voy por aquí Me voy por este tejado ¡Coño! Este tejado también salta A ver Sí, 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 sí Vale, 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 vale Aquí también hay más cosas, chicos Vale, aquí están los 4 objetos Que me faltan, ¿no? Y las botellas Vale, me faltan 4 botellas Pues este no lo había visto yo Esta parte, eh Aquí está lo de la fuerza Lo cojo también Qué raro, eh Es raro, eh Es raro porque yo por aquí he estado Esto es raro, chavales Ahora vámonos para afuera Vale, que se puede ir más arriba todavía Ahora voy a subirme aquí uno de estos Vale, 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 vale Vale, aquí tenemos ¡Uy! Toma Cogí la botella, chavales ¿Me puedo subir ahí arriba? ¡Oh, mierda, mierda! Me he caído Pues me quedan, chavales Tres botellas Y tres objetos Que no sé dónde están Porque más arriba No veo nada, eh Esta parte también es medieval, ¿no? Y por el río ¡Oh! Espérate Una botella por aquí Qué raro Que no cogí las botellas del principio Dos por aquí ¡Oh, mira! Debajo del puente Debajo del puente, chicos Tenemos La última botella Ya tenemos el primero de estos Vamos a reclamar la botellita Por supuesto Ya solo me quedan Abrir huevos Y ir a por las Por las estalajamitas Las botellas ya las tenemos Pero los objetos me faltan tres Bueno, ya aparecerán ¿Y esto? Acabo de pillar unos doblores ¿De dónde estaban? ¿Estaban por aquí? ¿En modo invisible? ¡Coño! Que me caigo ¿Lo habéis visto, no? Estaban como invisibles Yo no lo he visto Voy a pillarme así por las paredes A ver A ver por las piedras Y por aquí también ¡Oh! ¡Oh! Alejo ¡Oh! Me he quedado aquí pillado Me he quedado pillado Estoy flotando, chavales Está flotando ¡Coño! Que me acabo de Me acabo de enganchar aquí Dios A lo mejor están aquí abajo Pero para que no se ve una mierda De momento no me quemo Vale, esto no parece que no me quemo Parece que no me quemo Se puede subir Se puede subir Se puede, se puede, se puede No se puede Pero mira, está el puente como hecho a posta Para que bajes aquí abajo, ¿no? O por si te caes Para subir Voy para el otro lado Voy para el otro lado Esto es tanto largo, ¿eh? No me hubiera salido del mapa, ¿no? Coño, ¿qué? Me salió del mapa ¿Y ahora qué? Dios, soy un hacker ¡Soy un hacker! ¡Estoy hackeando el juego! Estoy intentando reiniciar el personaje Pero no se me reinicia, ¿eh? Ah, me han pillado Que estaba aquí hackeando Cabo en 10 Ya estoy aquí otra vez ¡Hala! ¿Y ahora? Me vienen los nombres Creo que se me ha quedado algo pillado Fijo ¿Eh? ¿Y esto? ¿Esto estaba antes aquí? Siguiente objeto Me quedó nada más que uno Oye, pero eso estaba ahí antes, ¿eh? ¿Qué pasa lo de él y no me da cuenta? Estoy todo ciego Entonces el último está aquí Ahí lo tenemos, chavales Ya tenemos todos los objetos De toda la zona En los 20 Y no tenemos que encontrar nada Ahora no más que abrir huevos, chavales Farmear mucho Y abrir muchos huevos Así que me voy a la zona De las almejas Vamos a buscar almejas doradas Así de paso ya Mejoro mi equipo ¿Dónde pelotas está El que venden las almejas? ¿Dónde están las almejas? Almeja dorada Almeja dorada ¿Dónde está la almeja dorada? Aquí, 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 aquí Está todo el mundo Como parecemos una Esto parece una secta, ¿eh? Vamos para allá, chavales Vamos a abrir Huevecitos doraditos Podemos abrir unos cuantos, ¿eh? ¡Vamos al lío! ¡Ahora vengo! ¡Hostia, legendario! Ya está, chavales, ya está Ya podéis parar Ya podéis parar Paren, paren, paren Uf, madre mía La que hemos liado La que hemos liado, chavales Ya tenemos todo Ya tenemos los 250 hasta las mitas Y también tenemos los 200 huevos Así que una vez que ya hemos completado Vamos a la tarea final La tarea final la tenemos aquí al lado Reventarla Reventarla, reventarla Reventarla Uf, uf Esto es fácil, ¿no? He estado, chavales, abriendo un montón de huevos Y me han salido dos míticos de estos Creo que me han salido 59 legendarios Y 129 raros Así que lo que voy a hacer ahora Es convertirlos en arcoiris ¿Vale? En cuanto acabemos con la licencia Tengo ya Nonillones, chavales Nonillones Esto ámbrico me está ayudando Muchas gracias, Little Ahora mismo soy el que más poder tiene De todo el servidor Venga, que me voy a conseguir La nueva skin, chicos Ole, ole, ole los macarrones Y una vez que conseguimos Esos chicos ya podemos reclamar El último morph Ole Me lo voy a poner Me voy a poner el último morph Este de aquí Equipamos Mira, mira, chavales Mira, mira Oh, qué guapo ¿Cómo manejo eso? ¿Tan largo que estoy con las patas? Vamos a abrir un par de huevos de estos Qué guapo ¿Cómo voy andando? Voy, voy Me parece que ya tenemos No sé si tenemos el poder suficiente ya Para cargarnos a Placton Vamos a intentarlo Sí, sí, ya tengo Ya podemos desafiar al guardián Vamos Chavales A por él Nos lo vamos a reventar Tenemos 90 segundos Y una vez que hagamos esto, chicos Voy a coger las mascotas Y las voy a convertir en arcoiris A ver hasta cuánto poder podemos obtener ¿Vale? Me quedan todavía Tres mascotas Por conseguir Y conseguiremos el compañero número 13 Ya tendríamos 13 13 muñecos Vamos que me lo cargo Vamos que me lo cargo Hasta luego, Plastitón Venga, chavales A por estas Por estas almejas A por las almejas Deberían ser doradas o algo Sería mejor Vamos que tenemos todavía 30 segundos A por esta A por esta Porque tardan unos 9-10 segundos En cada una Bajo 5 Oye, muy bien, ¿eh? Menudo equipazo tengo, chavales Vámonos al área número 7 ¿Vale? Que aquí es donde está la máquina De hacer arcoiris Mira, ahí la tenemos Pues me puedo hacer un montón, ¿eh? Y la última Solo tengo 4 Pero, esta Esta la consigo seguro ¡No, mierda! Voy a hacerme también Unas pocas de estas A ver, equipo Madre mía ¿Qué equipazo tengo? ¿Cuándo tengo de daño ya? ¡Dios! Casi, casi, casi Si me hubiera salido la última Me cago en 10 Chavales Tenemos que intentar Con el equipazo Que tenemos ahora Derrotar Hasta la etapa 6 A este A este campeón Vale, ahí somos capaces De desbloquearlo No sé si se podrá atacar ahora Sí, sí, sí Se puede atacar Se puede atacar Venga, vamos Tenemos que llegar A la etapa número 6 En el capítulo anterior Ya viste que no fuimos capaces Etapa número 2 Venga, vamos Tenemos 2 minutos Para derrotarlo En cada una de las etapas Bien, bien, bien Vamos bien, ¿eh? Vamos estupendamente Tenemos ya casi uno De un quintillón Increíble Increíble Y yo solito, ¿eh? Vale, la etapa 2 Reventado también A ver la etapa número 3 Cada vez va teniendo más vida Y nos va costando un poquito más Voy a ir cogiendo Estas cositas de aquí, ¿vale? Que me dan una especie De fuerza Un portray en fuerza Durante X segundos Que nos viene estupendamente Otra bolica Conseguí cantar, chavales Con lo difícil que fue El otro día Hoy Parece que está Siendo más facilito Vale, la etapa número 3 Reventado Reventado, reventado Vamos a la etapa número 4 Eh Las bolas también Me pueden estar ahí arriba Me cago en 10 Bien, bien, bien La tengo, la tengo Ahora en esta etapa Ahora en esta etapa Las pelotas las ponen aquí arriba No, joder Me he caído Bien, bien, bien Uh, va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil No, va a estar imposible La etapa número 4 Me voy a quedar aquí, ¿eh? Esta skin Está siendo complicadísima De conseguir Si me hubiera ayudado alguien Me cago en todo Me voy a quedar En la etapa 4, chavales No soy capaz de avanzar más Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bueno, está mal Este intento ha sido Mejor que el anterior Ya lo conseguiremos, chavales No os preocupéis Y hasta aquí Llegó el vídeo de hoy, chavales Espero que os haya gustado Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Hadouken